Aprende la forma correcta de reventar granos y espinillas, sin dañar tu piel. Tener granos o espinillas puede ser muy molesto y las personas suelen hacer todo lo posible para evitar que salgan o permanezcan en la piel. Sin embargo, es muy posible que la forma en que revientas los granitos o espinillas esté provocando daños severos en tu rostro. Hay técnicas que involucran fuertes métodos como usar alcohol, pellizcarte hasta sangrar la piel o incluso ponerte pasta de dientes. No lo hagas. Eso puede empeorar el problema y dejar marcas irreversibles. Si ya no puedes aguantar más y te urge remover ese punto blanco de tu cara, presta mucha atención a los pasos de la siguiente técnica, la cual te ayudará a deshacerte al momento de tu barro y sin mayor riesgo. Espera hasta que el granito esté totalmente blanco, porque eso quiere decir que la grasa está mucho más cerca de la superficie y será más fácil quitarlo. Después, esteriliza una aguja acercándola al fuego levemente y limpiala con un algodón con alcohol. Lava con jabón neutro el área que reventarás y seca muy bien con una toalla muy limpia, para remover la suciedad de la superficie. Pica el granito con la aguja, teniendo mucho cuidado para no sangrar la piel, pero con suficiente fuerza para hacer salir toda la grasa. Después, utiliza dos cotonetes, no tus dedos ni tus uñas, para presionar la base del grano o espinilla, para que termine de salir la suciedad. Finalmente, vuelve a lavar con jabón neutro y agua tibia. Listo, poros limpios y libres de grasa. Recuerda que no es muy recomendable que truenes todos los granitos que aparecen en tu piel, ya que esto podría dejar alguna marca. Procura acudir con el especialista o esperar a que se desvanezca. Consecuencias de reventar los granos de una forma incorrecta. Puedes introducir bacterias en la apertura del grano. Las bacterias pueden causar una infección, irritando tu piel. Tu piel es sensible y tus uñas son mucho más fuertes que tu piel. Cuando usas tus uñas para aplicar mucha presión sobre tu piel para reventar un grano, puedes causar inflamación. Las herramientas para sacar espinillas, extractores de imperfecciones, también pueden dañar la piel. Solo un proveedor de atención médica, un médico esteticista o un dermatólogo debe utilizar estas herramientas. Cicatrizando tu piel. Puedes extraer sangre y dañar gravemente tu piel si aplicas demasiada presión. Si los granos están profundamente arraigados en tu piel, es posible que ni siquiera los extraigas. Otra forma de deshacerse de un grano es. Los medicamentos de venta libre pueden eliminar los casos más leves de granos. Algunos medicamentos incluyen ácido acelaico. Este es un ácido natural que se encuentra en varios cereales como la cebada, el trigo y el centeno. Mata los microorganismos de la piel y reduce la hinchazón. Peróxido de benzoilo. Está disponible como producto de venta libre, como cliaracil marca registrada, stridex marca registrada y panoxil marca registrada. Las concentraciones más bajas y las formulaciones de lavado son menos irritantes para la piel. La irritación, sequedad, es un efecto secundario común. Retinoides, derivados de la vitamina A. Los retinoides, como retina marca registrada, tasorac marca registrada y diferin marca registrada ayudan a prevenir la obstrucción de los poros. Puede notar un cambio en el color de la piel o descamación. Usar retinoides cada dos días o usarlos al mismo tiempo que una crema hidratante puede reducir estos efectos secundarios. Ácido salicílico. Está disponible sin receta para las espinillas como limpiador o loción. Ayuda a disolver las células muertas de la piel para evitar que los folículos pilosos se obstruyan. Si sus granos no desaparecen con medicamentos de venta libre, su proveedor de atención médica puede recomendarle medicamentos recetados, incluidos antibióticos y reemplazo hormonal oral. Otras terapias pueden incluir esfoliaciones químicas. Las esfoliaciones químicas utilizan una solución química suave para eliminar capas de piel y reducir las espinillas. Rejuvenecimiento cutáneo con láser. El rejuvenecimiento cutáneo con láser dirige rayos de luz pulsantes cortos y concentrados hacia las espinillas. Los rayos de luz reducen la cantidad de grasa que producen las glándulas sebáceas. Microdermabrasión. Un dermatólogo o cirujano plástico utiliza un instrumento especializado para lijar la piel. Quitar las capas superiores de la piel libera las obstrucciones que causan las espinillas. Hable con su proveedor de atención médica antes de probarlos. Pueden ser irritantes y empeorar el acné. ¡Gracias! ¡Gracias!